¡Vamos allá! ¡Hostia puta! ¡Se celebra en el obelisco, eh! ¡Número 39, chat! ¡Número 39, dijeron! ¡No, Crafter! ¡Moder es la más difícil del ciclo! ¡Hostia! Menos de 10 minutos sería yo flying. A ver, no porque tengo que minmaxear cositas, claro, pero... Te juro que me ha tocado el knife con el que estoy todavía... Pero bueno, manchate. ¿Qué te va a tocar después? Así me voy haciendo la idea. Igual tenemos la misma rotación de semillas, ¿te imaginas, tío? ¡Uf! Sería... Sería crazy, eh. ¡Hostia! Sería de locos. Sería de locos. ¡Vamos! 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 que nunca me meto por última muerte nooo alguna vez me ha pasado alguna vez nos ha pasado bro como no min min no voy a sellar no hay gente pues sí La verdad Veremos que tal Pero bueno A partir del lunes Esperad más horas en directo No sé todavía En qué plataforma Pero Quiero practicar El derecho del Capge Tengo que hacer algún Sponsor por ahí Que tengo Pendiente Vale Cosillas Pero voy a estar aburrido Seguramente a directos Más directos Más jueguitos Más cosas Este comienzo es cine La verdad Menos mal que no hace sinergia ¿Sabes qué es lo peor de esto? Que luego me toca En forma de Fantasmita Y no gusta Lazarus Daño Daño estaría guay ¿Cómo lo haces para saber ¿Cómo lo haces para saber dónde están Los cuartos secretos? Hombre, ahora mismo llevo un ítem Que me los muestra Pero Cuando no tengo el ítem Pues Básicamente hay ciertas habitaciones Que tienen más probabilidades de obtener O de tener esas salas secretas Son una cosa que se pilla con O es Digamos algo que Que vas pillando un poco con el tiempo Es práctica Sobre todo práctica Me cague Da miedito Da miedito De que en una de estas Podemos perder aquí La racha Sí, un poco saber ser las normas Pero más que saber ser las normas El hecho de De los arquetipos de habitación Que suelen contener Una habitación secreta Pues Que eso al final Es algo que Ayuda mucho Llevar este tipo de objetos O sea Llevar este tipo de objetos Durante muchas runs Al final te ayuda a saber Dónde Suelen estar casi siempre Las Las habitaciones En muchos casos Pues eso Ver todo el mapa Ver tal Buenas Para desbloquear el yate Necesitamos un poquito de daño De verdad Con este trinket No sellas Esto da daño Solamente Bueno Y pérdida de rango Pero Tremenda la seed Igual Veo como los incendia Los bichos estos Soy nueva por aquí Hola Caterpie ¿Qué hace este trinket? Este trinket te permite Agarrar un débil dial Eh Consumiendo el trinket Y no gastando tu vida Vale O sea Es un débil dial gratis Es un alma Que te Hace que Gastes el alma Al sellar un débil dial Pero no gastas tu vida Sino que gastas Un trigger Uuuuup ¿Se puede hacer lo que hace Acelengrif? Eh Si claro Si haces tres pactos Ya No sé por qué La verdad Me Es que antes estaba Escuchando La radio Ha salido una canción De Isaac Y he dicho Tío Vamos a A poner el mod De la música De Isaac Cuando grabo en Youtube Tengo puesto este mod Mod de la música De Antibir Mitiquísimo Vaya Opa Cuidado 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 Tranquilo Relax Tu vieja Tu vieja hola demon rules card vale, me falta un botoncito más estar aquí ward desde luego ward te da datos del juego que se supone que deberían ser secretos pero de secretos ya no tienen nada las podría actualizar la verdad, podría poner cuánto le mide el nepe a Edmund en una super secreta, te imaginas pero la gente lo miraría los metadatos y ya está putos dataminers arruinaron el Isaac el código Konami mítico mítico código Konami como agobias no sé, mother, la verdad me entra tu corazón de almita gratis no sé no sé si loедos vamos a ver la verdad no sé Vale, tenemos Cuchillín Esa madre te quita un corazón Siempre que te golpea Las partidas nunca son recomendables Con el cuchillo menos Bueno, yo nunca las recomendé Ya vuelve a hacer ese ruido el PC Voy a Hacer lo que hice el otro día Estirarlo por la ventana Puta madre, me he cortado Me he cortado fino Me voy a poner una cubita Me he cortado fino a la vez Me he cortado into 500ogen Me he cortado fino a la vez Methodizado Me he cortado fino a la vez Me he cortado... ¿Sabes que te tienen una cubita Un partido muy bien? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ojo, ahí está, ¿eh? Ahí se vio, ahí se vio. Buenas, Depa. Épica, ¿eh? Gargantueli, Cam. ¿Leíste con la silla a la PC? No, no, no. Es que hay un... Hay un... Un... Una movida de cables que justo un plastiquitos parece que está tocando con el ventilador y empieza a hacer... Entonces lo muevo. Lo que pasa es que ahora he movido el plastiquito y he movido mi dedo hacia el ventilador. Y me he cercenado la falange, claro. Para aprender la próxima vez. No meteré ahí el dedo. Vale. O sea... Me he hecho un corte guapo. O sea, de hacerme me he hecho un corte guapo. Ya, pero, pues, no veo. No veo. Entre que no veo y que soy imbécil... Pues, claro. Están pasando cosas, chat. Dos, tres, cuatro... Bueno, todas, ¿eh? Hasta que revienta la máquina. Muy nardo. Banda Focus. Curita Focus. La Kili. Ah, bueno. Podéis sacar de contexto todo lo que queráis. A mí... A mí me va bien. No tengo problemas. Sí, puedes mandar clip. O creo que deberías poder mandar clip. Ok. Vaya ítems, tú. En menos de 20... No sé, ¿eh? Me dijo Grin que en menos de 20, pero... No sé, no sé. ¡Ay, ay, 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 ay! Me viene mejor la pluma del feligres ¡El en ring! Joder, Apsa, no ataques mis puntos Aquí me conoce ya mucho la gente, tío Me va atacando mis puntos débiles, tío Esto por una bombita que me iba a meter ahí ¡Ay! ¡Durururururum! ¡Justo, eh! Que había que cambiar el trinket ¡Ey, ey, ey! ¡No digas eso, pequeña! ¡No digas eso! ¡Eres perfecta! Speedrun a mother Dicen por aquí Va, no va a ser menos de 20 por muy poco He decepcionado al green Me entretuve no sé cuándo ¿Hay world record de esta modalidad? Sí, sí lo hay, sí Es un poquito extenso, pero... 596 es el world record Por lo visto ¡Uh, que llegamos! ¡Espérate! ¡Uh, espérate que llegamos! 30 segundos para matar a mother ¡Vamos! 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 ¡No, bro, no hagas eso! ¡No, qué cabrón, tío! Se logró, eh ¡Vamos! ¡Se logró! ¡Vamos! ¡20 minutos! ¡20 minutos! ¡20 minutos! ¡And we saw you a monster, Isaac! Soy un monstruo Soy un monstruo ¡Soy un monstruo en esp...